He aquí otro bonito éxito musical Con el poderío musical de la Universidad Musical Lucho y Elías Ruidón Armonía 2000 Y que lo dice Vamos joven Román Mateo Alvarado Y como dice, como dice los bracitos arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un sabor! Sentí que el mundo se me derrumbaba Y para mí todo terminaba Sentí que mi alma en la sombra se termina Cuando me dijiste que no me querías Pedí mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Y en mis sueños te pinté como una reina Y tú destrozaste toda mi alegría Pero no importa como te supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Arriba la maritos Arriba la maritos Vamos Arquímenes fuertes, mi tapoma Mi señora Siempre Por la chac y mi corazón Seguimos, seguimos Con más canciones, más éxitos Aquí está Otro tremendo áxido musical Porque recordar es volver a vivir Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más La distancia ni el tiempo Ni salto en un temor Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te amo Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que impida que te diga Te quiero, te quiero Y qué bonito Y qué bonito, qué bonito Armonía dos mil Siéntelo, siéntelo Chachay No habrá nada ni nadie Gracias por ver el video.